... Muchas gracias, a continuación se encuentra con nosotros el presidente de las Juntas Vecinales, Severino Bautista, con quien abordaremos un tema que a toda la ciudadanía le preocupa, la ejecución de obras en nuestra ciudad. ¿Qué percepción tienen los vecinos acerca del trabajo que se realiza en nuestro municipio? Le damos la bienvenida a don Severino. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, trabajan en la red 1, que sea muy buen día para todos los que están trabajando en la red 1. Ahí está, y para todos los que nos están viendo en casa también, sin duda. ¿Cuál es la percepción que se tiene como vecinos acerca del trabajo que se va realizando en nuestro municipio? Bueno, en tema del presupuesto de gestión de 2018 en nuestro municipio, Lamentablemente hay los proyectos que se avanzan en Paso de Tortuga, ¿no? ¿Cómo cuáles? Los proyectos que tienen con el POA, lamentablemente en las zonas periurbanas, en el centro de la ciudad, muy poco avance que tenemos, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo eso, porque es muy preocupante, ¿no? Porque ya vamos a estar en fin de año, en esas zonas, casi no se ejecutan ni el 50% la ejecución. Entonces es muy preocupante para los vecinos, y los vecinos constantemente reclaman, denuncian, pero lamentablemente en el mismo municipio, entre ejecutivo, entre consejo municipal, entre los técnicos, ahí nomás se patean, ¿no? ¿Cuál sería el problema? ¿Han identificado algún problema para que no haya un avance, tal vez, según su percepción? Sí, evidentemente, en el tema de ejecución el problema es pues en un poco negligencia de los técnicos, lo que podemos decir más claro, que los técnicos no trabajan, no movilizan rápido, también cuando hay licitaciones, no agilizan, entonces a veces se declaran desiertos, eso es lo que perjudica mucho a la provincia. Usted decía de que hay mucha dejadez en el área periurbana, tal vez. Sí, evidentemente, ¿no? Hay personas que tienen razón, que es la verdad, ¿no? También hay personas que no hay nada, pero hay obras, hay que están haciendo. Destaquemos lo bueno. Lo importante es tener las obras, por lo menos los hospitales que están en ejecución, ahora tercer nivel que tenemos, ¿no es cierto? Ahora es de 100, pero aquí en los años no había nada, ¿no? Hablando de periurbanas, también hay mucha necesidad. Conocemos en periurbanas, quizás ustedes pueden ir como prensa a verificar los sectores, hay mucha necesidad en... ¿Cuáles son las principales necesidades? Las principales son servicios básicos, primordiales, que están en crecimiento en las áreas periurbanas. Agua. Agua, exacto. Electricidad. Electricidad. Electricidad, también mismos calles, ¿no? Necesitan mejoramiento para que puedan ampliar las líneas de servicio público también, ¿no es cierto? Los civilizados, no quieren entrar a los sectores porque los calles que tienen son totalmente deteriorados. Según su percepción, ¿cuáles serían las zonas más dejadas de la ciudad? Por ejemplo, las zonas son, el distrito 1, zona alta, después el distrito 19, hacia Salida Azucre, el 17, el sector 9, hacia arriba, por Crepumayo, entonces también aquí en el distrito 12, el sector Barrio Lindo, de este hospital, de ese nivel que están, donde es el sector, ¿no? También el distrito 20, todo el sector Cantumarca. La ciudad está creciendo. Mucho, mucho está creciendo la ciudad porque sabemos, inclusive nos falta un poco también aquí en Ciudad de Potosí, hablando del tema de planimetría, es igual, ni siquiera tenemos aquí en Potosí aprobada de mancha urbana, a la homologación, es lo que nos perjudica, porque hay un sector problema local entre Potosí, entonces lo que nos perjudica mucho, quizás podemos mejorar un poco más, ¿no? Pero lamentablemente hasta hoy no está aprobada esa mancha urbana que tenemos en la ciudad. ¿Ustedes han tenido un acercamiento con las autoridades recientemente para manifestar su preocupación? Sí, evidentemente tenemos con el Ministerio de Autonomía, nos hemos reunido el mes pasado en la ciudad de La Paz, y también nos hemos reunido con el Ministerio de Planificación, con temas de proyectos, ¿no es cierto? Lo que hemos acordado, entonces ellos tienen que viabilizar más pronto posible en esos temas de homologación de mancha urbana, y también con el Ministerio de Planificación que hemos acordado para que haya más proyectos, también tienen que ver esos programas que están saliendo antes para viabilizar, porque sabemos que en nuestro municipio no tenemos plata, según lo que dice el Ejecutivo Municipal también no hay plata, porque hay compromisos tras compromisos con los barrios, con la centro de la ciudad también, con el casco viejo, pero lamentablemente no está. ¿Y cuando se han reunido con autoridades locales les dicen que no hay plata? Evidentemente no tenemos presupuesto, entonces es muy lamentable, pero cuando van algunas cosas el mismo alcalde que dice que vamos a hacer esto, yo comprometo esto, pero lamentablemente después al momento no llega a esos compromisos, entonces por lo tanto nosotros pedimos que haya complementos también, que haya seriedad de nuestra autoridad local. Sin duda, está la percepción del señor Severino Bautista, presidente de las juntas vecinales, quien nos ha acompañado aquí en el Sede del Mañanero. Hemos tenido también la visita, vamos a decir, en anteriores ocasiones del municipio, por ejemplo se hablaba de la calle Bustillos, algún señor hablaba en nuestro sector del Preguntón, que era una calle deteriorada y con baches, pero el municipio ya anunció que va a ser intervenida. Es muy importante, pienso, poder consensuar entre las autoridades y el pueblo mismo, para poder recibir una retroalimentación y poder atender rápidamente a las necesidades primordiales del municipio, porque a veces es como cuando uno es un padre y tiene muchos hijos, a veces no se puede atender a todos, pero sin duda poco a poco creo que se debe ir atendiendo en las necesidades importantes de cada sector. Agradecemos su visita.